Bueno, tenemos información que se registra específicamente en nuestro país. Vamos directamente hacia la ruta del Atlántico, hacia Izabal, donde ya se empiezan a generar algunos estragos. Observe el colapso total de un puente en Morales-Izabal. Ojo con esto, porque ya lo habrían anunciado precisamente las autoridades en relación a los 19 puentes en esa franja transversal del norte, algunos pequeños, otros grandes, que podrían sufrir daños severos. ETA los dejó prácticamente dañados, pero esta tormenta, estos efectos de esta tormenta tropical yota, podría terminar de hacer caer estos pequeños puentes y en algunas zonas dejarlas incomunicadas. Mire esto, obsérvelo. Esto acaba de suceder hace pocos minutos, es lo que le indicaba, conforme vayan avanzando las horas y los días, las intensas lluvias podrían incrementarse en la franja transversal del norte. Nuestro equipo especial, Marvin García y Marlon Hidalgo, están de regreso en la zona del desastre para observar la eventualidad. Y sabemos perfectamente que ya las autoridades han puesto cartas en el asunto en esto. Ya está la ayuda llegando, están las evaluaciones por parte de las autoridades. Ya la correda indicaba que son varios tramos carreteros que quedaron golpeados durante el paso de ETA y que ahora con IOTA podría convertirse lamentablemente en pasos bastante complicados. Y este es uno de ellos, Zacapa también el domingo, aquel puente Badén quedó totalmente incomunicado. El desborde de los ríos provoca esto. Y mire usted, la correntada de agua por las lluvias recientes, lo que ha provocado es severos daños a la red vial en el país, especialmente en la franja transversal del norte, hablando de Zacapa, Chiquimula, Izabal, Alta y Baja Verapaz, Huehueterango y Quiché también podrían ser impactados en los próximos minutos. Por favor, usted no pierda la sintonía de TN23. Vamos a una pequeña pausa, pero pequeña pausa. Ya regresamos con más desastres y los efectos que ya se sienten en Guatemala. Volvemos. ¡Ah! Hoy sí no hay paz. La casa creo que se me va a ir también.